Yo estoy tratando de traducir para explicarle lo más claramente a la gente posible. Es decir, que esta obra que tenía que ver con el cordón cuneta y dárselas de estacionamiento, que se había proyectado en el 2011, no se logró terminar, se habían recibido 57.000 pesos, estamos hablando todo en la gestión anterior de Bertossi, de Carlos Bertossi, esto digo para poner nombre y apellido, ¿no? Es así. Sí, es así. Se habían recibido 57.000 pesos, se cobró el 7 de agosto del año pasado, pero no se sabe dónde están esos 57.000 pesos para terminar esa obra. A ver, hay una cuenta que es de obras menores y tiene obras menores, porque ya se había depositado también obras menores 2012, que se recibió, como esto estaba en ejecución, el gobierno había mandado obras menores 2012, no se puede tocar obras menores 2012 hasta que no esté rendido esto. El tema es el siguiente, que este dinero no es lo mismo hoy en día que hace... Preguntá cuánto sale un camión de ripio, un camión de ripio en agosto del año pasado... Salía 3.500 pesos y hoy sale 5.000. No, 7.300 lo pagamos. Claro, es una locura. Entonces, ¿me entendés? Y todo eso sale, como nosotros decimos, de los impuestos y de lo que paga la gente, ¿no? Porque es una locura. Pero bueno, así encontramos y bueno, por eso lo ponemos para que la gente sepa, ¿no? En la obra de desagües del barrio Fonave, la gestión anterior, ustedes dicen que había recibido un adelanto de 122.000 pesos para comprar tubos. Sí. ¿Qué pasó con ese dinero? A ver, el tema es así, recibieron 122.000, se compraron los tubos, pero ese dinero lo tenés que ir devolviendo, lo tenés que ir devolviendo, y se devolvió, vino el técnico, el de hidráulica, que es el ingeniero Erraes. Sí. Y bueno, nos dijo que se deben 60.000. A todo esto, bueno, yo fui con la comisión comunal, fuimos con el tesorero, el vicepresidente, fuimos allá para ver cómo era este tema y nos reunimos con el ingeniero Giacosa, que es de ahí, de San Carlos. Y bueno, él nos explicó que sí, que hay que devolverlo, que a medida que te manden coparticipación lo tenés que ir devolviendo. Y para terminar la obra, vino el otro día el técnico Erraes, tendríamos que invertir, la comuna tiene que invertir más o menos 300.000 pesos. Eso hay que invertir para terminar la obra. Que puede ser que el gobierno después te lo devuelva, pero la comuna tiene que invertir para terminar esa obra 300.000 pesos. Hoy no tienen 300.000. No, pero no, 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 no. Es como para que la gente sepa, por eso le agregamos un informe, es un informe para que la gente sepa cómo se manejó y cómo, ¿me entendés? Está bien. Otro de los puntos, en la gestión anterior hay aranceles profesionales, por ejemplo, de 7.000 pesos a la doctora Silvia Godoy de Placenzotti, 5.700 el arquitecto Oscar Giacosa y 10.500 el arquitecto Marcelo Gianotti. Perdón, el arquitecto Oscar Giacosa es... Giacosa. Giosa. Gio-osa. Ah, bien. Y 10.500 el arquitecto Marcelo Gianotti. ¿En qué concepto de qué se le pagaban esos monos? La doctora Godoy de Placenzotti era por unos trámites que estaba haciendo de unos terrenos, de un terreno para la escuela secundaria y después un terreno para que tenía, que se puso a nombre, una casa que se puso a nombre de la comuna por la prescripción de los 20 años, 20 añal, ¿no? Y bueno, también sale de la gestión nuestra, nuestra gestión la tiene que pagar, ¿no? O sea, era de la gestión anterior pero lo tenemos que pagar nosotros. Sí. El arquitecto es el que está haciendo ahí obras menores, viste, el del cordón cuneta y demás, ¿no? Que se podría haber pagado antes porque yo creo que para entregar toda la documentación en regla se podría haber pagado antes, eso es lo que piensa la comisión comunal, ¿no? Claro, claro, no dejarle la deuda a esto a usted. Claro. ¿Y el otro arquitecto? El arquitecto que está en la ampliación de la comuna. Este arquitecto durante el año 2013 no cobró casi nada. Ajá. Y bueno, nos está reclamando a nosotros y tiene razón, ¿me entendés? Y yo le pregunté, ¿por qué no reclamaste en su momento? Sí, lo llamaba y le pedía, pero bueno, no tenía respuesta. Y bueno, ahora nos trae a nosotros que los honorarios que se le deben a él es esa cifra. Y no hay tampoco factura que se le haya pagado, ¿me entiendes? O sea, se le haya cobrado él.